Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Pondremos presión en la Unión Europea y Estados miembro. Hay que actuar sobre Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La resolución del Parlamento Europeo emitida el jueves 29 de abril generó repercusiones de todo tipo en Bolivia. El mensaje del organismo fue claro y sin maquillaje. Condenó la detención de la expresidenta Janine Añez y de sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y pidió su liberación inmediata. Además solicitó que se ejerza una justicia imparcial y transparente. Desde la cúpula del movimiento al socialismo las críticas fueron duras. Tildaron a la Eurocámara de injerencista y anunciaron que no permitirán que se involucre en asuntos internos de Bolivia. Igual de fuerte ha sido el silencio del presidente Luis Arce, quien hasta la fecha no se pronunció al respecto. Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, conoció las reacciones en contra. Sin embargo, se mantiene firme en los argumentos que llevaron al organismo a emitir la resolución y anunció que seguirá de cerca la situación política de Bolivia. La diputada europea habló en exclusiva con Página 7. Dijo que la determinación asumida hace más de una semana es el primer paso para luego pensar en otras acciones junto con los estados miembro. Afirmo que Bolivia está en un momento clave para decidir su futuro y la Eurocámara ayudará para que este proceso sea democrático. ¿Por qué el Parlamento Europeo se interesa en la situación política de Bolivia? El Parlamento se interesa en la situación de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Ahora nos preocupa mucho la situación de Bolivia, sobre todo el hecho de que tenemos a la expresidenta en prisión. La semana pasada sacamos una fuerte resolución para pedir su liberación y también de los otros presos políticos de inmediato. Lo que queremos es una reconciliación en Bolivia, pero eso se hace a través del diálogo, no a través del enfrentamiento. Así fue como dijo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, compartir también a través de todas las redes sociales, dejar su argumento. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Debo Morales, en el que supuestamente llamó a acercar ciudades, se encuentra en el Legislativo. Ya lo han derivado a la Asamblea, entonces tiene que ser la Asamblea la que tiene que tocar el tema, tiene que ser la Asamblea la que trate. Y por supuesto no solamente existe un juicio de responsabilidades por hechos donde él ya estaba fuera del país. Creemos que tiene mucha responsabilidad en los últimos hechos del 2019 durante su presidencia y previos. Para el MAS se trata de una persecución contra Ebo Morales. Se ha concluido de que la voz no responde a nuestro hermano Ebo Morales. En ese aspecto creemos que esta es parte de una persecución política de la oposición, por supuesto, en su momento planteada. Acá no hay persecución política contra Ebo Morales. Los que están en el gobierno son la gente del MAS. La persecución política ha sido contra los opositores. En el MAS anticipan que no apoyarán ningún juicio de responsabilidades contra Ebo Morales por falta de pruebas. En vano han mandado los audios, pero la verdad no han dado una certeza de dicho audio que se ha llevado adelante. La Comisión de Justicia Plural de Diputados tiene 21 juicios de responsabilidades pendientes y aún no confirmaron si contempla el Ebo Morales. La Comisión de Justicia Plural de Diputados tiene 21 juicios de responsabilidad contra Ebo Morales. Y dar la certidumbre a todos ustedes sobre las medidas que se han determinado para este fin de semana, las medidas de confinamiento. Como bien ustedes saben, nuestras autoridades, el señor gobernador del departamento y el señor alcalde alcalde de nuestro municipio han sostenido una reunión el día de ayer donde han determinado realizar una, bueno, realizar justamente el COE departamental. Y el señor gobernador ha convocado al COE departamental. Por lo tanto, el municipio ha determinado, con un decreto municipal, justamente mantener las medidas que existían del anterior COE departamental. Vale decir que el día sábado, el día de mañana, sábado 8 de mayo, la circulación va a ser de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y mantenemos el día domingo la circulación, el día domingo, 9 de mayo, mantenemos la circulación desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Manteniendo absolutamente todas las medidas del confinamiento. Eso es lo que queremos anunciar y vamos a esperar el día lunes que se realice el COE departamental a las 9 de la mañana, como les decía, para determinar a través de todas las instituciones que conforman el COE departamental, las nuevas medidas a asumir a través de los informes que tengan de salud, de epidemiológicos, las secretarías de salud, tanto de la gobernación como de los municipios que conforman el COE departamental, así como el comité científico. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente cantidad de infectados, pero lo que queremos dar es justamente esta certidumbre y la preocupación que tenemos, que tiene nuestra autoridad, nuestro señor alcalde, para poder colaborar justamente con toda la ciudadanía y poder enfrentar de una forma coordinada con la gobernación las acciones a determinar y a llevar. Ya se han realizado algunas acciones, como es lo que han determinado el día de ayer y vamos a esperar el día lunes para poder continuar con las mismas. Secretario, por favor, si podemos conocer con respecto a las determinaciones, mañana se va a tener controles por parte de la Intendencia, hay restaurantes, locales nocturnos que están incumpliendo, mucha gente en las calles consumiendo bebidas alcohólicas, si bien se van a mantener los horarios, ¿se van a hacer controles, se van a hacer operativos? ¿Va a reforzar la policía esta prevención? Sí se va, bueno, en realidad es justamente como la anterior COE departamental había determinado las medidas, por ejemplo, las actividades económicas están permitidas, justamente la capacidad del sistema de salud está reduciendo para poder atender a los infectados del COVID. Son varios, varios indicadores. Entonces, pero esos tienen que ser debatidos al interior del COE departamental, ¿no? No podemos adelantarlas porque tiene que haber ciertas determinaciones para poder llevar a cabo en forma conjunta todas las instituciones que conforman el COE departamental para poder determinar las, bueno, podrían ser nuevas acciones a llevar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, señor Abel. Ahí está, en este caso, conferencia de prensa de la alcaldía en torno a las últimas determinaciones. Se adelantaban y se decían nuevas determinaciones, sin embargo, lo que se informa por parte de la alcaldía es que se va a mantener las restricciones que se tienen hasta el momento. Recordemos que hay que informar aspectos con respecto y tema a esto. Los agios de circulación se mantienen, se van a mantener tal cual desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que pasa en este caso, el día sábado, 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo se mantiene también el horario que se había establecido antes. No hay ningún tipo de modificación en estos aspectos y recién se van a tomar determinaciones en relación a lo que suceda el lunes en un COE departamental donde se van a asumir nuevas determinaciones en relación al coronavirus. Hoy se están dando a conocer datos y este es el informe por parte de la Secretaría General de la Alcaldía de Cochabamba. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.